Miren lo que dice, Marlas Catacha de bulo que la inmigración desestabilice pese a que el gobierno lo admite. Señor Rodrigo, señor Rocafort, o sea, es un bulo que la inmigración desestabiliza España. Hemos visto que lo que está haciendo los Estados Marruecos no es un bulo, porque está desestabilizando Canarias, Ceuta y Melilla cuando le da la gana al rey de Marruecos. Pero ahora mismo la situación de la inmigración ilegal se puede contener, se podría sostener, o se ya está creando grandes problemas en determinadas zonas de España. Yo creo que es evidente, yo creo que el principal elemento de desestabilización hay que decirlo, que es el gobierno que tolera esta situación. La tolera, la fomenta y además, bueno, no solamente es con Marruecos, es que este gobierno ha llegado a acuerdos de deportaciones, bueno, de trasladar inmigrantes irregulares con Biden, también desde Estados Unidos, y también con Alemania, en su momento con Merkel, ahora con Scholz, que por cierto, Scholz han aprobado, o están en vías de aprobado, una ley de deportaciones masivas, y también con Macron, que hablaba de crear en zonas de España centros de desembarco. Yo me he manifestado varias veces en distintos medios de comunicación, aquí uno, un vídeo que se hizo viral, donde el objetivo de este gobierno, bueno, este gobierno es un pelele, un pelele de Soros y de la agenda globalista, en eso estamos todos de acuerdo. El gobierno del primero con el que se reunió, una vez llegado al poder con la moción de censura, Pedro Sánchez fue con George Soros, además secretamente. George Soros aboga por las sociedades abiertas, que es desarraigar completamente la sociedad, destruir la sociedad, destruir la familia, crear nuevos entes, ¿no? Y en este sentido, este gobierno actúa de una forma deliberada a la hora de generar esa desestabilización. Lo que pasa es que, lógicamente, tienen que mentir, porque el día que nuestro pueblo despierte algún día, esperemos que sea pronto y se dé cuenta de la realidad, y lo que hay detrás de estos movimientos migratorios, se exigirá cuentas, ¿no? Entonces dicen, bueno, es un bulo, es un mentiroso compulsivo marlasca. El año pasado, en el 2023, entraron 29.000 subsaharianos, que fueron transportados en avión a la península. Yo he preguntado por la ley de transparencia, ¿qué distribución hay? Ni lo saben, ni lo saben. Dicen que lo tienen subcontratado, con 60 millones de euros, para pagar las necesidades básicas. Las necesidades básicas es que los alojan en hoteles de cuatro estrellas, a pensión completa, y ahí van a estar. Pero eso es una solución temporal. ¿Por qué? ¿Qué futuro tienen? ¿Qué futuro tienen? Si no hay trabajo en España ni para los españoles. Al final, pues son pobres almas en pena la mayoría de ellas que malviven. Entonces se está creando un relato buenismo, pero que tiene otra cara, que es una cara B que no vemos, que es el abandono, la marginalidad. Y al final son colectivos empujados a la violencia, al trapecho de la droga, porque no se les da ningún programa. No se les da absolutamente nada. Es una mentira. Y ese efecto llamada, que se ha hablado anteriormente, al final también provoca miles de muertos en el Atlántico. Y las responsabilidades del gobierno que ha creado ese efecto llamada. Lo que pasa es que se quiere revestir frente a, digamos, las audiencias de estos tipos de programas que he hablado antes, para gente de encefalograma plano a nivel geopolítico. Y bueno, qué buenos somos que los alojamos, nada más llegar la mantita, la cruz roja. Eso es una fachada, es mentira. Esa gente no tiene futuro. La mayoría de ellos es que no llevan ningún tipo de control. Ningún tipo de control. Porque lo he preguntado yo por la transparencia. Ministerio de Migraciones. Y encima te ocultan información. Es decir, en mayo del año pasado, del 2023, se reunió Sánchez con Biden en la Casa Blanca. ¿A cambio de qué? A cambio de un programa para solucionar el problema de Estados Unidos, que sabemos cuál es, que es la inmigración ilegal, que viene por su frontera sur, sobre todo de las repúblicas centroamericanas, transportarlos a España. ¿No tenemos nosotros ya problemas suficientes con nuestra frontera sur, que es Marrocos, para que encima ahora tengamos que arreglar los problemas de Biden? Pues se ha firmado un acuerdo. Y le llaman migraciones circulares. Y dicen que es que de esa manera nosotros cubrimos necesidades laborales. Cuando la mayoría de nuestros jóvenes, el talento, el ingenio de España, huye de nuestra patria porque no hay futuro. Esto va a ser un gueto, un Estado tapón. El mundo no hay polar a sentencia a España. Y nosotros tenemos campos de concentración, que por cierto, se están construyendo ya en las Islas Canarias, macroguetos, que al final, para que nos dé migajas la Unión Europea y Biden, o el que esté allí, y nosotros seamos los que gestionemos la inmigración, pero claro, y la población nativa. ¿Qué futuro tenemos nosotros? ¿Qué somos los sujetos de la soberanía política? ¿En qué contexto nos vamos a quedar? ¿Qué va a pasar por el turismo? Donde yo veraneo, que es en un municipio muy bonito de Alicante, de repente... En Guardamadre del Seguro. En Guardamadre del Seguro. Además también veranea ahí el doctor Gaona. Ah, también. Bueno, de repente nos encontramos que hay 300. Digo, ¿pero esto qué es? No habían informado ni al alcalde de la del PSOE. No le habían informado. Todavía siguen allí. Habían dicho, no, esto es para cuando pasen las navidades. En Semana Santa ahí estaban, deambulando por las calles. Claro, 300 personas en Guardamadre del Seguro, que es un pueblo maravilloso. Maravilloso. Que invito a todo el mundo a ir. Y para mí es como mi segunda ciudad. Eso crea una inestabilidad brutal. Un informe, ahora tanto que se hablan de informes de impacto, informe de impacto turístico, que van a pensar los alemanes, los ingleses, que hay muchos, que les encanta. Sobre todo familias que de repente, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Los vamos a dejar solo por las noches. Sabemos que hay problemas siempre en esa zona, ¿no? Pero más cuando hay una población, digamos, totalmente ajena con todos los respetos humanos, como has dicho desde el principio, respetando sus derechos. Pero llegan allí, no se le ven vulnerables. Llegan a Canarias y lo primero que hacen es sacar el móvil. Lo que se ha hablado antes de que no se les puede identificar. ¿A que no se les puede identificar? Que a veces a los rusos, a los que cogieron a los, a los, es que tú, a ver si me vas a decir tu nombre o no. Es tan fácil, pero claro, la policía dice, no, es que no hay, no sé, de los 29.000 que han entrado el año pasado, es verdaderamente vergonzoso. Y hay que decirse a los españoles para que comprendan. El estado de fallo ya del estado español no ha sido capaz de identificar a uno solo. A uno solo. ¿Cuánto? Porque... Han entrado 29.000 y no hemos identificado. El señor El Perdiguero me parece que dijo aquí que Marlaska, de todos los que han entrado al año en el país, ilegales, no sé si había dado orden para expulsar a mil. Bueno, en Alemania ya les han permitido a la policía alemana, con esta nueva ley de portaviones masivas, entrar en sus domicilios, coger sus objetos personales, sentidos el móvil. Oye, en Ferraro hemos visto los palos que han dado y cómo han identificado a miles de personas. Oye, yo no te digo que al sursahariano le tires un gas lacrimógeno como han hecho a los patriotas españoles, porque yo eso lo he visto. Lo único que te pido es que pídele el móvil. Oye, tú vives aquí, tú no sé qué, venga. Venga, vete a tu casa, porque volvemos a lo mismo. Ah, por cierto, y con esto acabo por no extender mucho la palabra. En Túnez hay un programa de Naciones Unidas, para que veamos cómo Meloni e Italia tienen una posición más refractaria. Un plan de Naciones Unidas que les convencen para repatriarse voluntariamente. E invirtiendo en sus localidades, pues para que viven en la aldea o viven en la ciudad, pues una economía. O sea, eso sí que es una ayuda económica, yo creo que lo entregué justificada. ¿Por qué existe eso, por ejemplo, en Túnez y no existe en Canarias? Porque aquí la Cruz Roja va, les coge, les transporta, gestiona la Cruz Roja al hotel y venga, haciendo caja, haciendo caja en los directivos, frotándose las manos y qué buenos somos y venga, y otra cervecita. Bueno, ya que ha salido el tema, ¿por qué el problema migratorio ha pasado de la Lampedusa a las Islas Canarias? Eso sí que hablamos luego, porque eso tiene miga. Pero hablando de lo que decía ahora, Guillermo, sobre la Cruz Roja, es muy curioso, porque a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero ha pasado no hace mucho que la presidenta de la Cruz Roja en Canarias le dio por decir que estaba sufriendo una invasión. Bien, el resultado fue que tuvo que salir a las 48 horas a rectificar y a pedir disculpas públicas porque casualmente grupos mediáticos muy afines a quien defiende que no se puede vincular la inmigración con la delincuencia empezaron a sacar, de moda seguramente aleatorio y seguramente de casualidad, la cantidad de subvenciones que estaba recibiendo la Cruz Roja precisamente para coger a los inmigrantes. Con lo cual viene muy a colación de lo que decía don Guillermo. Pero yo voy a seguir don Jesús, si me lo permite. Ya sabe que me encanta estar en este programa, pero para aportar datos. Luego son ustedes los que sacan conclusiones y opinan y sacan los sesgos que consideren oportunos. Bueno, mire, yo no sé si el señor ministro dice un bulo o no dice un bulo, pero hay una cosa que es objetiva y que no se puede... Pero dice que lo que nosotros decimos es un bulo. Sí, 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 sí. No, pero yo en eso no voy a entrar. Pero lo que sí voy a entrar es en una cosa que es algo incontestable. Desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de marzo en Ceuta y Melilla se han batido récords de entrada de inmigrantes ilegales. 265% más que el año anterior en el mismo periodo. Eso es incontestable. Esos son datos oficiales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que debiera de preocupar? Eso en sí, que ya es un dato a observarlo con inquietud. A mayores, y para que se vea que no es un riesgo ideológico ninguno, ¿hay quién es el que manda en esa comunidad autónoma? Se llama Juan Vivas, que creo que es del Partido Popular. Creo. O sea, no está en esa hora. Bien. Pues ha solicitado una reunión con el Ministerio de Migración y todo este rollo. Bien. ¿Saben ustedes por qué? Porque él mismo reconoce, por eso cuando dicen que no hay inquietud no sé quién no la tiene, pero cuando un gobierno autonómico en un sitio tan sensible a efectos estratégicos como es esa ciudad está preocupado porque han denotado que las fuerzas de seguridad marroquíes no quieren admitir el retorno inmediato de los mayores de edad. O sea, estamos hablando de un gobierno que no quiere a sus propios conciudadanos. O sea, es de una gravedad, es algo inaudito, ¿no? Pero pues eso está ocurriendo. E insisto, esto no son opiniones. O sea, son datos objetivos contrastables. Entonces, a raíz de aquí, yo no sé si causa inseguridad o es un bulo o lo que sea. ¿Marruecos ha abierto las cárceles? Bueno, hay una cosa que llama la atención. En contra de lo que pueda parecer, Marruecos es un país en el que la delincuencia es mucho menor que en cualquier otro país. O sea, eso de que es un delincuencia... Para nada, ¿eh? Cuidado. O sea, el nivel de delincuencia de los españoles nativos, por alguna manera, está por encima de los marroquíes. Ojo, otra cosa es a dónde van los que tendrían que ir a las cárceles marroquíes. Eso se lo dejo a usted que es muy inteligente y seguro que sabrá sacar miga a lo largo de este programa. Pues, señor Permejo, para terminar. ¿Habierto a las cárceles marroquíes? ¿Está trayéndonos personal indeseable? Sí, pero no puedo decir nada. No sé, yo creo que... A ver, podría ser que esté ocurriendo, ¿no? Pero yo creo que el personal indeseable se crea por las circunstancias en las que vive, salvo el que viene degenerado de genéticamente, ¿no? O sea, antes lo ha dicho Guillermo. Estas personas tienen un futuro muy complicado. Y cuando tú tienes carencia económica, pues ya mucha gente ya recurre a la delincuencia. Yo que he nacido, he vivido y me he criado en un barrio muy conflictivo aquí en Madrid, pues he vivido todo eso. Y eran españoles, eran españoles, o al menos eso creo, los que campaban, o sea, digamos, las calles estaban infectadas de delincuentes en mi barrio. Y eran españoles, eran de diferentes etnias, había gitanos, había quinquilleros que llamábamos nosotros, que éramos los payos pero que vivían en circunstancias como los gitanos. Y estaban infectadas. Y eso, la única razón por la que eran así es porque tenían necesidades y muchos no encontraban otra forma de salir adelante que robando. Y bueno, y entonces yo creo que esto es un poco parecido. Es decir, si tú llegas aquí y no tienes qué hacer o dónde hacer, no sé qué, pues te pones a robar y punto, y ya está. O sea, pero otras cosas que estén abriendo a cárceles, podría ser.